El Senado de la República 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 Y en el marco de la diplomacia parlamentaria O mejor dicho De la solidaridad A la que estamos obligados Con otro parlamento Debemos ser los primeros En levantar la voz Para que la soberanía Representada en la Asamblea La soberanía popular Se cumpla Se acate Y tenga vigencia Es un poder democráticamente constituido, es un poder hermano del nuestro, del Senado de la República y sobre todo es el poder que encarna la esperanza de millones de venezolanos. Lo decíamos hace un momento con Lilian, los ciudadanos venezolanos en la pasada elección votaron sí por un cambio político, sí votaron por partidos de oposición, pero sobre todo votaron por la ley de amnistía para liberar los precios políticos. Ese es el mandato popular que recibieron de las urnas quienes hoy integran la Asamblea de Venezuela. Es el mandato popular que se tiene que cumplir en el corto plazo y es el mandato que el gobierno del presidente Maduro debe acatar cuando se convierta en una decisión legislativa de la Asamblea Nacional. Y nuestra solidaridad debe ser como parlamento, frente a un parlamento hermano, que esa voluntad se pueda materializar en la decisión que va a regresarle la libertad a unos cuantos, pero sobre todo que le va a dar la oportunidad a Venezuela entera de construir su propio camino de libertad. Lilian, señor Antonieta, el Senado en su pluralidad, en su enorme y compleja pluralidad, los recibe con calidez, los recibe con reconocimiento, los recibe con amistad, con gratitud, porque su lucha es la lucha de muchos. Yo subrayo las palabras que han utilizado reiteradamente, diálogo, reconciliación, paz. Es una lucha más larga, es una lucha más difícil, pero es la única lucha justa que tiene un pueblo tan honorable, tan digno y sobre todo tan esperanzador como el pueblo de Venezuela. Muchísimas gracias a todos. De nuevo a cuenta, bienvenidas. Gracias.